Por ejemplo, empanada de árabe, asado y choripán. Fui cancha 13 veces, 4 veces. A ver qué equipo. Para saber que la experiencia es muy buena. Me gustó muy, muy buena. La gente acá es muy amable. Lo asado, lo asado es muy rico. Cuando llegué acá tenía 80 kilos. Ahora estoy con 87. Gané acá todo esto. La comida es muy rica. ¿Y la familia dónde estás? ¿Qué tal? La comida? La comida es muy amable. Siempre estamos juntando, comiendo juntos. ¿Te gusta eso que comen todos juntos? Sí, me gusta. ¿Y la escuela qué tal? Los chicos, los chicos son altos. Otra cosa. Me gustan los chicos, los profesores también. Están muy buenos. Están siempre abranos, abranos. Están gastando los giratos de mi escuela también. Segundo video... Fútbol списó hoy. La experiencia sin сказать... La actividad sana perdonada. En realidad, pizza igual, ya hace... Casi 1 año. Casi 1 año. Yo pensé que son abiertos, pero son mucho más abiertos que pensé los abiertos, porque es como, oye, el curso y tenés que saludar a todos, igual como acá también, y en Alemania dices hola a tus amigos y listo. Vas a extrañar el asado. Sí, no solo el asado, el lomito, el asado, los guisos, locos, terminamos con esto. A la cancha, me he contado que voy a la cancha también. Fuimos, sí, capas, mañana voy con unos amigos, ah, ¿puedo ir a la cancha mañana? A su madre acá. ¿Y la madre qué puede decir? Félix, no, no, yo a Pit lo amo, lo adoro, como ya le he dicho, yo le integré tanto a mi familia que él es mi bebote, es un vínculo que ojalá dure para siempre, tan solo pensar que se va, me parte el alma, o sea, me hace feliz saber que él se va y se va a reencontrar con los suyos y todo, pero también uno siente esa tristeza de que todo esto ya pasó. Muy linda la experiencia, como todo, ¿no? Justamente uno vive el día a día con cosas muy lindas, con cosas feas, con cosas tristes, cosas que hemos tenido que hablarlas, que él ha tenido que vivir, amoldarse a nuestra forma de vivir, pero bueno, hemos tratado de que él en este tiempo esté feliz, que esté cómodo y sobre todo, bueno, que no le falte el cariño, que no le falte el amor, las atenciones, yo que he tenido que poner eso en mi parte, he tratado de cubrir esa parte y creo que el cubierto, no sé, eso lo tiene que decir él. Los momentos compartidos, las charlas, siempre ha sido muy bueno y sí, o sea, nosotros tenemos un vínculo familiar, por así decirlo, es una hermana más. Y fuimos a Puerto Madryn, sí, a ver las ballenas y los pingüinos, sí. Nada, voy a terminar mi escuela en Alemania y voy a volver, sí, por lo menos a visitarme a Alemania y a la escuela. Yo soy Pete, soy de Alemania y estoy acá hace un año casi. Soy José de Japón. Yo soy Marco de Italia y estoy acá hace un mes. Yo soy Piñezes, soy de Brasil y estoy acá cuatro meses. Soy En de Francia y estoy acá hace cuatro meses. Soy August y yo de Australia y estoy acá por cuatro meses. Gracias. 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 Gracias.